RUISENIOR RUISENIOR PADRONE AQUES TAMBAYSALTA VENI BEATO ESPIRITU MENTRES SUORUM VISIRA IMPRES SUBRE IMPRES SUBRE IMPRES 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 El mes de juliol se va a producir la reobertura del Colegio Major Ovidi Montllor después de estar dos años tancados. La nueva empresa adjudicataria ha comenzado a prestar el servicio en este curso. Com a novetat, el mes de juny i juliol vam acollir les proves d'accés a la universitat dels estudiants de les comarques de l'Alcollà i el Comtat. En aquest curs ha continuat el procés de dinamització de les seus universitàries del campus. Tenim seus a Banyeres de Mariola, Bocairen, Lolleria, Mutxamel, Villena i Xàtiva. L'oferta de graus del campus del Coll és la següent. Grau en enginyeria elèctrica, grau en enginyeria mecànica, grau en enginyeria química, grau en enginyeria en disseny industrial i desenvolupament de productes, grau en enginyeria informàtica, grau en administració i direcció d'empreses, doble grau de TADE i doble grau de ADE i enginyeria informàtica. La formació reglada es completa amb el màster universitari en enginyeria, processament i caracterització de materials, el màster universitari en enginyeria d'organització i logística, el màster universitari en direcció d'empreses, el màster universitari en enginyeria tèxtil i finalment el programa de doctorat. És de destacar que tots els graus han superat el procés d'acreditació. A més, els títols d'enginyeria han obtingut el segell d'acreditació europea Eureis, que van ser lliurats la setmana passada. També s'ha renovat favorablement per part de l'ABAP l'acreditació dels dos primers màsters. En total, el campus ha comptat en el curs acadèmic amb 2.252 alumnes de formació reglada, dels quals 577 van ser de nou ingrés. Els alumnes han defensat 340 treballs de FIB, grau i màster, dels quals 27 han aconseguit matrícula d'honor. L'acte de graduació dels titulats es va celebrar per segona volta al polisportiu del campus, on es van congregar més de 1.500 persones. S'han impartit un total de 411 assignatures, oferides per 24 departaments de la universitat. Hem impartit docència en valencià i en castellà i, a més, es van ofertar 13 assignatures en anglès. La plantilla del centre la formen 114 professors a temps complet i 79 professors associats. La plantilla es completa amb 58 membres del personal d'administració i serveis. S'han llegit 10 tesis doctorals al campus. Enguany s'han jubilat els professors Antonio Abad, Rafael Vallès, Alfredo Villanova i, per part del PAS, Esperanza Ferrandiz i Manuel Flores. La professora Francisca Sempere Ripoll va aconseguir el primer premi en el primer concurs de classe inversa de la UPB. El pressupost executat del centre de l'any 2016 ha arribat a 347.000 euros, dels quals més de 70.000 euros va ser invertit en equipament docent. El campus del Coll es compong de diferents unitats que presten serveis, tant a la comunitat universitària com a la societat en general. La unitat de pràctiques en empresa ha gestionat un total de 532 pràctiques d'alumnes. Hem col·laborat amb 300 empreses i, per primera vegada, totes les pràctiques han segut remunerades. La unitat d'Ocupació ha gestionat enguany més de 100 ofertes de treball dirigides als nostres titulats. En la tretja edició del Fòrum d'Ocupació, el acte es va celebrar a la plaça Ferrandiz i Carbonell, on alumnes, empreses i professors van exposar els seus projectes davant d'un jurat format per 25 empreses de la zona. A la unitat de creació d'empreses de l'Institut d'Idees del campus hem de destacar la posada en marxa de nombrosos activitats dins del Pla d'Emprenedoria de la UPB, que finalment han generat la constitució de dues noves empreses. Dins del programa d'aules i càtedres d'empresa, cal destacar en aquest curs acadèmic la firma de la càtedra ITEX, que se suma a les càtedres, al COI Ciutat del Coneixement i al COI Smart City amb l'Ajuntament del COI. A més, continuem en les aules d'empresa amb Caixa Ontinyent, l'Ajuntament de Xàtiva i la empresa Multiscan Technologies. A més a més de la formació reglada, el campus aposta per la formació no reglada o formació permanent, dirigida tant a estudiants com a professionals. La formació no reglada del campus va generar un volumen d'ingressos de més de 860.000 euros. A la presentació podem veure els títols propis impartits al campus. S'han gestionat 98 accions formatives i impartides a més de 3.500 alumnes. Als programes internacionals d'intercanvi destaquem les 230 beques d'intercanvi acadèmic gestionades pel nostre campus. Actualment tenim acord amb més de 200 universitats. La formació científica del campus ha generat un volumen econòmic subscrit de 2.076.000 euros, amb un creixement de més del 100% respecte a 2015. 1.535.000 euros correspon a la IMS de Magí en convocatòries competitives i 540.000 euros en contractes i convenis. El campus del COI, juntament amb el de Gandia i la Fundació Fisàvio, van signar un conveni per impulsar la investigació en la sanitat. Es va realitzar la 14a setmana de la ciència del campus del COI, que va comptar amb més de 12.000 participants. Destaquem les conferències de José María Bermúdez de Castro, codirector del jaciment de Tapuerca, Margarita Sala, del Centre de Biología Molecular Severo Ochoa, María Blasco, directora del CENIO, José Carlos Díez, economista i escritor, Jorge Basenberg, exdirector científic de la Fundació La Caixa, i l'alcoiana Isabel Clara Simó. En la setmana jove de la ciència van comptar amb la presència de 1.500 alumnes d'instituts de les nostres comarques. Per últim, el programa d'activitats de la màgia de la ciència, que pretén apropar la ciència als més menuts, va comptar amb 800 alumnes de sisè de primària. Per alumnes de secundària i batxiller, es van convocar 5 concursos. Programació per a dispositius mòbils, robòtica mòbil Lego, mostra la ciència en vídeo, disseny de productes industrials, i D.A.T. Gainseonomi. I la quarta edició d'un campus tecnològic d'estiu, el campus TEC, amb 49 alumnes matriculats. L'àrea d'informació del nostre campus s'ha encarregat de fer d'enllaç entre el campus i la societat. Destaquem les següents activitats. 12 jornades de portes obertes per a estudiants i pares, 17 conferències en diferents instituts de secundària i la participació en 5 fires d'educació. Per una altra banda, el campus del Coi va acollir l'edició número 11 de la prova Cangur de Matemàtiques, en la qual van participar més de 1.100 alumnes de 29 centres de secundària. El campus ha realitzat la quarta edició del practicum de la UPB, en la qual 13 alumnes de batxillerat van participar en projectes d'investigació relacionats amb el grau en Enginyeria Química. El Servei de Promoció i Normalització Lingüística s'ha encarregat de fomentar i incentivar l'ús del valencià al si de la comunitat universitària. Podem destacar el cicle de cinema en valencià, que va comptar amb més de 1.000 assistents, la setmana del 25 d'abril, i també que es va celebrar al campus la 22 Jornada Sociolingüística del Coi, en la qual es va debatre sobre la política lingüística i el nou marc legal en l'educació i l'administració. Pel que fa a l'activitat cultural del campus, hem de destacar el cicle anual de 14 concerts de grups amateurs a la cafeteria del campus, tres concerts temàtics de l'agrupació musical EPSA, formada exclusivament per alumnes del nostre campus. La biblioteca del campus ha registrat un volum de 106.500 usuaris. A més del campus disposa d'una aula d'estudi oberta les 24 hores durant tot el curs. Destaquem que 2.000 usuaris han fet ús del servei de préstec d'ordenadors portàtils. S'ha potenciat l'ús del llibre electrònic amb una col·lecció de més de 108.000 títols. L'àrea d'esport possibilita la pràctica esportiva a la comunitat universitària. 1.500 persones són socis del servei d'esports, la qual cosa suposa un 65% de la comunitat universitària. 1.200 usuaris han participat en el programa en forma i s'han impartit vora 3.000 hores en activitats dirigides. Finalment, hem de destacar que el campus del COI va guanyar el campionat intercampus de l'UPB. El campus del COI ja fa anys que recolza els projectes dels alumnes dins del programa Generació Espontània. Destaquem el vehicle de baix consum Shell Ecomaraton del campus del COI. El grup de robòtica del campus ha participat en els concursos nacionals de robòtica humanoide CEABOT 2016 i 2017 en què va aconseguir el primer premi. La participació del campus en la fira de disseny Ventura Lambrate de Milà. Com a novetat, s'ha creat un equip que participarà en la competició Moto Student en la categoria de moto elèctrica. Altres grups treballen en temes com la realitat virtual i augmentada i el neuromarketing. També volen fer esment del TEDx al COI que es va celebrar al pavelló al mes de maig amb una participació de més de 1.000 persones. Finalment, el campus, en el seu intent d'obrir-se a la societat, té en compte un any més els més majors i els menuts. 120 xiquets de 4 a 15 anys es van matricular en la 22 edició de l'escola d'estiu del campus. I com tots els anys, 200 alumnes van omplir les aules de la Universitat Senior. El seu cor s'encarrega avui dels camps d'obertura i tancament d'este acte. L'activitat del campus durant el curs passat ha sigut molt més àmplia. Així hem presentat un resum del més destacable. Moltes gràcies. Se va proceder a la entrega de diplomas i distincions a l'alumnat i al personal de l'escola. Tiene la palabra el señor secretario para dar lectura de los mismos. Reconeixement als alumnes que han obtingut premi al millor estudiant del Consell Social de la UPB. El señor Juan José Cerdà Ramón, de la titulació Grau en Engineria Elèctrica. Fa entrega el señor Francisco José Mora, rector de la UPB. Gràcies. 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 Reconeixement al personal que s'ha jubilat. Sra. Esperanza Ferrandi Nadal, fa entrega el señor Francisco José Mora, rector de la UPB. Señor Antonio Abad Sempere Fa entrega al señor Juan Ignacio Torregrosa Director de la UPV del COI Señor Rafael Vallés Sanchís Fa entrega al señor Francisco José Mora Rector de la UPV A continuación El profesor Josep Duato Marín Procederá a impartir la conferencia inaugural Del curso 2017-2018 Con el título Tecnología informática Hemos tocado techo Se vecina una gran revolución Señor Rector Magnífico Señor Director del Centro Señores Alcaldes de Alcoy y Xativa Compañeros de la comunidad universitaria Dignísimas autoridades Señoras y señores Es para mí un gran honor Impartir esta lección inaugural Del curso 2017-2018 Aquí en el campus de Alcoy Un campus donde siempre Pues vengo con gran satisfacción No solamente porque siempre soy muy buen acogido Sino porque es un campus que ha puesto en práctica De una forma muy especial El contacto con la sociedad El servicio a la sociedad El entendimiento con las empresas Para poder formar a unos profesionales Que estén lo más cerca posible De las necesidades de esta sociedad Y en este sentido Se ha desarrollado mi actividad académica Siempre buscando no solamente la investigación Y la docencia Sino también la transferencia de tecnología Al tejido productivo Y de eso es precisamente de lo que les voy a hablar De tecnología en el campo de la informática Va a ser una lección de divulgación En donde espero que todos ustedes Sin excepción Entiendan lo que voy a contar O sea, no voy a meterme en teorías raras Ni nada Sino voy a intentar Que sea asequible a todo el público Entonces el tema que he elegido Es la tecnología informática Y lo que vamos a poder ver Es a raíz de lo que voy a presentar Pues que Podemos estar tocando techo Pero es esta la realidad O hay oportunidades Se avecina una gran revolución Esta es la pregunta Que voy a intentar contestar Con esta presentación He evitado poner un guión de la presentación Porque de alguna forma Contestaría a la pregunta Y entonces voy a ir presentando Este guión sobre la marcha Y voy en primer lugar A hacer un breve repaso muy rápido De algo que ustedes viven a diario Y es esa evolución De las tecnologías de la información En donde Empezando pues Con algunas máquinas Que muchos de ustedes Sobre todo los jóvenes No han visto Que son pues las perforadoras De fichas Pasando por los mini ordenadores Los primeros ordenadores personales Hemos visto Una evolución rapidísima De estas tecnologías En donde pues Hemos desarrollado dispositivos Cada vez más rápidos Más compactos Y con un menor consumo de energía Dispositivos que hoy en día Usa prácticamente todo el mundo Pero no solamente Tenemos dispositivos Más pequeños Más potentes Sino que hemos pasado De tener Computadores Que estaban aislados A unos computadores Nuestros teléfonos móviles Por ejemplo Que están conectados en red En donde podemos acceder Una gran cantidad de información Gracias a internet Y a numerosos servidores De gran tamaño Repartidos por todo el mundo Que son los que nos permiten Acceder a esta información Y poder tener Prácticamente al instante La respuesta A muchas de nuestras preguntas Hacer comercio electrónico Ahora bien ¿Qué es lo que hay detrás De todos estos servicios? Detrás hay una tecnología Y esa tecnología Es la que nos ha permitido Llegar al punto En el que estamos hoy Y el elemento clave De esa tecnología Ha sido el transistor Transistor Primero Con otras Implementaciones Con otras implantaciones Pero en donde Con el paso de los años El transistor Que se ha elegido Para toda esta tecnología digital Ha sido el transistor MOS Porque tiene unas peculiaridades Que lo hacen especialmente adecuado Y en particular La familia CEMOS No voy a entrar En los detalles De estas familias De transistores Pero sí decirles Que ha sido El punto clave El punto de inflexión A partir del cual Hemos podido incorporar Muchos más dispositivos Porque los transistores Se han podido hacer Cada vez más pequeños Y por tanto Hemos podido integrar Muchos más transistores En cada chip Y gracias a esta integración Pues tener dispositivos Cada vez más potentes Estos transistores Tienen una peculiaridad Y es que Tienen un aislante Y gracias a ese aislante El consumo de energía Es mucho menor Porque prácticamente No hay paso de corriente Desde la puerta Hasta el canal Que controlan Y esta peculiaridad El bajo consumo Es lo que nos hace Especialmente útiles Para que ustedes puedan tener Al menos Unos pocos días De duración de la batería En sus móviles Cosa que de otra forma Sería totalmente impensable Entonces estos transistores Han hecho cada vez Más pequeños Más rápidos Y con un menor consumo Y han permitido pasar Desde tener un procesador Que ocupaba Bueno, antes de esto Ocupaba mucho más Pero ya le pongo aquí La fotografía Cuando un procesador Ocupaba una placa entera Los primeros microprocesadores Que aparecieron En los computadores En los primeros computadores Personales Hasta procesadores Más recientes Que incorporan Múltiples núcleos Una gran cantidad De memoria Dentro del chip Entonces toda esta evolución Todo este avance Sin precedentes Ha sido posible Gracias a algo A que hemos podido Integrar Cada vez más Transistores En cada chip Hubo un señor Gordon Moore Que analizó En algo menos De una década De funcionamiento De la tecnología De circuitos integrados Como iba aumentando El número de transistores En cada chip Y vio Que se representaba En una escala logarítmica El número de transistores Y esto era la evolución Los años Pues bueno Había una tendencia Claramente definida Básicamente lo que estableció Es que aproximadamente El número de transistores De un chip De un computador Se duplicaba Aproximadamente Cada dos años Ha habido Quien ha hablado De que esto era El mayor invento De la humanidad Desde el invento De la rueda Yo no lo veo así Realmente esto No es siquiera Un invento Fue simplemente Una observación Observación Que nos ha permitido Ver como Desde el primer microprocesador Hasta microprocesadores Más recientes Efectivamente Hay una tendencia Que se mantiene Y el número de transistores Si lo representamos En escala logarítmica Va creciendo Con el paso De los años De esta forma definida Pero esto señores No es Una ley física Esta ley de Moore No es una ley física Es simplemente Una constatación Una observación De una tendencia Que más allá De esa primera década Se ha seguido manteniendo A lo largo de los años Pero ¿Por qué se ha seguido manteniendo? Porque realmente es una ley No Simplemente porque Los fabricantes Lo utilizan como referencia Y hacen lo posible Y lo imposible Desarrollando nuevas tecnologías Para que esa tendencia Se siga manteniendo No solamente por ofrecernos Mejores servicios Sino también Porque es la base De su negocio No nos engañemos Entonces Bueno Pues esa tendencia La podemos observar Aquí vemos No cómo se incrementa El número de transistores Sino cómo se reduce El tamaño del transistor Para que cada vez Quepan más transistores En cada chip Y entonces Los fabricantes Han definido Una hoja de ruta Pero no solamente Los fabricantes Sino también Algunos organismos internacionales Como ahora después Mencionaré Y esta hoja de ruta Pues bueno Cada fabricante Pone la suya Aquí podemos ver Una hoja de ruta De Intel Aquí una de Samsung Pero realmente Todas ellas son Muy similares Tenemos En esa hoja de ruta La evolución Con el paso del tiempo Y vemos Como el tamaño De los transistores Cada vez va siendo Más pequeño Un nanómetro Es una milmillonésima De metro Es decir Es una distancia Muy pequeña Entonces bueno Pues a medida que vamos Haciendo los transistores Más pequeños Van surgiendo Toda una serie De dificultades Que como decía antes Los fabricantes Se encargan De desarrollar Nuevas tecnologías Para poder hacer Esos transistores Cada vez más pequeños Han surgido Todo tipo de dificultades A medida que han ido Haciendo estos transistores Más pequeños Por ejemplo Materiales Pues han tenido que inventar Nuevos materiales Ya no nos valía Solamente con el silicio Han tenido que combinar Silicio con germanio Llegó un momento En que El aislante Este que les mencionaba Era tan delgado Que solamente contenía Dos o tres moléculas Lo que se estaba utilizando Como aislante Era arena Por entendernos Dióxido de silicio Porque era fácil A partir de una oblea de silicio Oxidarla Y ahí salía Una capita de arena Pues que es un bueno Aislante Pero era insuficiente Porque era demasiado delgado Y entonces tuvieron que Probar nuevos aislantes Y encontraron algunos Que eran más de 200 veces Más efectivos Y entonces tuvieron que Reemplazar Ese dióxido de silicio Por otros materiales Para conseguir poder hacer Aquello cada vez más pequeño Pero que mantuviera Sus propiedades Luego llegó un momento En que Los transistores Eran tan pequeños Que ya no se podía controlar Bien el paso de los electrones Entonces dijeron Bueno Si cambiamos la forma Del transistor Por otra En la cual Podamos controlar Mejor el campo eléctrico Pues vamos a poder Seguir haciendo Los más pequeños Lo ideal sería Poder tener Un canal Cilíndrico Y un Otro canal Superpuesto También de forma cilíndrica Que lo controle Pero claro Esto ya es en el espacio Y los tenemos que construir En plano Entonces desarrollaron Algo así Como lo que ven En esta fotografía Que ahora después Detallaré un poco más Con más de detalle Para poder seguir Escalando Y haciendo los transistores Cada vez más pequeños Entonces unos fabricantes Lo llaman Trigate Como Intel Otros fabricantes Lo llaman FinFed Aleta Porque realmente Tiene forma de Aleta Pero la cuestión Es que independientemente Del nombre Los diferentes fabricantes Van empleando Tecnologías similares Para conseguir ese objetivo De cada vez Más transistores En un chip Aquí detallo Un poquito mejor En que consiste Esa idea Y es que En lugar de tener Un canal plano El canal O sea Es una protuberancia En el silicio Simplemente Excavamos por aquí Excavamos por aquí Oxidamos esta parte Y nos queda ahí Una aleta La recubrimos Con aislante Y luego con metal Y entonces Gracias a esa forma No son totalmente Concéntricos Pero casi Y entonces Se consigue El efecto deseado En los campos eléctricos Y podemos tener Transistores Donde controlamos Mejor el paso De la corriente Con una tensión Cada vez más pequeña Aquí podemos ver Otro ejemplo En donde Si no basta Con una aleta Pues ponemos más Para poder controlar Más corriente Más paso de corriente Y al final Damos lugar Pues a esto A múltiples aletas En donde Cada transistor Pues tiene Todas estas aletas Y de esa forma Controlamos el paso De la corriente Cosa que de otra forma Sería imposible Con unos transistores Más pequeños Pongo esto Simplemente Como ejemplo Para que vean Que ha habido Una enorme dificultad Para desarrollar Transistores Cada vez más pequeños Y que siguieran Funcionando Adecuadamente Pero gracias a eso Hemos podido Seguir aumentando En el número De transistores Ahora bien Nos hemos encontrado Con una serie De dificultades tecnológicas Hasta el punto Que se han creado Organismos internacionales Como la ITRS Que básicamente Es un organismo Que identifica Los retos Y va trazando Cuáles Cuáles son Las expectativas De evolución Futura De esta tecnología Y que a su vez Sirve de referencia A las empresas Para que definan Su hoja de ruta Y que también Vayan invirtiendo Invirtiendo Cantidades enormes De dinero Para poder seguir avanzando No solamente En el desarrollo De transistores Más evolucionados Sino también En mejores tecnologías De fabricación Ahora bien Con lo que nos encontramos Es que Si bien esta ITRS Solía Digamos pronosticar Lo que iba a ocurrir Durante los próximos 15 años En el momento actual Ya no se atreven ¿Por qué? Se atreven Durante los próximos 8 años Hasta que se alcancen Los 5 nanómetros Y más allá Ya no se atreven A pronosticar Porque los transistores Van a ser tan pequeños Que van a aparecer Fenómenos cuánticos Que van a hacer Difícil predecir Cuál va a ser Ese comportamiento Para que se hagan idea De cuál es la dificultad De diseñar Estos transistores En la actualidad Se utilizan Supercomputadores Para modelar Los transistores Y predecir Su funcionamiento Y hay programas Bastante avanzados Como el NEMO Ya va por su Quinta edición Que modelan A nivel atómico Los materiales Para ver Cómo se comportan Esos transistores Incluso modelan Los puntos cuánticos Que aparecen En esos materiales Para tener en cuenta Esos efectos cuánticos Y ver si efectivamente Aquel diseño Va a funcionar O no va a funcionar No estoy hablando De ordenadores cuánticos Estoy hablando De efectos No deseados Que hay que Tener en cuenta De alguna manera Para que el transistor Se comporte Como se espera Que se comporte Bien Entonces Se modelan Transistores de silicio Y de otros materiales Intentando Estudiar su funcionamiento Y ver que efectivamente Cumple sus propiedades Como decía Están utilizando Otros materiales Como arseneurio de indio Antimonio de indio Grafeno Nanotubos de carbono Intentando Buscar la forma De hacer estos Transistores Todavía más pequeños Y poder Poder mantener Esa tendencia En la escala de integración Ahora bien Por mucho que sigamos Con la escala de integración Durante unos pocos años Más No muchos Ya hace tiempo Que nos hemos encontrado Con otra limitación Importante Que es el consumo De energía Y esta limitación Es importante No solamente Porque las baterías Duren poco Sino sobre todo Por el calentamiento Porque hay que disipar El calor producido Y esto es un problema Bastante difícil De resolver Hay una transparencia Que se hizo muy famosa Allá a finales De los 90 En el año 99 Y se hizo muy famosa Porque al analizar La densidad de calor Producido por los chips Y ver Para diferentes chips Comerciales Como había evolucionado A la alza Esa densidad de calor Producido Con el paso Del tiempo Y la evolución De las tecnologías En esa tecnología Incluía también No solamente Los últimos procesadores Sino Un reactor nuclear El chorro de propulsión De un cohete Hasta incluso La superficie del sol Y como ven En escala logarítmica No están demasiado Alejados De lo que produce Un chip Les puede parecer Sorprendente Una central nuclear Evidentemente Produce mucho más calor Pero aquí no estamos Hablando de calor Estamos hablando De densidad de calor Cuanto calor Se produce Por centímetro cuadrado Y los chips Ya se acercan Hoy en día A lo que produce Una central nuclear Con lo cual Ya se pueden imaginar Las dificultades De disipación De tanta cantidad De calor Pues bien Eso ha conllevado Que si miramos La evolución A lo largo de los años Desde el 78 Hasta relativamente Cerca en el tiempo Vemos que Hubo una época Una época dorada En donde La potencia De los computadores Crecía Del orden Del 50% Cada año Crecía más Del 50% Por año Es decir Se duplicaban En dos años Habíamos duplicado La potencia De cálculo Algunos de ustedes Recordarán Cuando Intel Sacaba O AMD Sacaba Nuevos procesadores Y Windows Había nuevas versiones Cada 2x3 Y cada 2x3 Estábamos actualizando Nuestros computadores ¿Por qué? Porque realmente Había un crecimiento Muy rápido En la potencia De cálculo De estas máquinas Pero llegamos Al año 2003 Y ahí se paralizó Un poco la cosa Porque Debido a esa Disipación de calor Ya no se pudo Mantener esa tendencia Se ha mantenido El incremento En la escala De integración Pero se ha tenido Que limitar La potencia De cálculo Porque se calentaban Demasiado los chips En esta época En esta época Se incrementaba El número De transistores Por chip Pero además Se aumentaba La frecuencia De reloj Y los chips Eran cada vez Más rápidos Aquí Debido a la disipación De calor Tuvimos que empezar A limitar La frecuencia De reloj Hemos seguido Aumentando El número De transistores Pero ya no Hemos seguido Aumentando La frecuencia De reloj Con lo cual De los dos factores Que aumentaban Las prestaciones Nos hemos quedado Ya solamente Con uno Y ese uno Además Nos ha llevado A procesadores Que todos ustedes Conocen Con varios núcleos Pero esos varios núcleos Hay aplicaciones Que las pueden Sacar partido Pero hay otras Que no Con lo cual Eso ya nos está Limitando Las posibilidades De utilizar Esos dispositivos Entonces Ha habido Pues eso Una reducción En el incremento De prestaciones Que puede acabar En algo plano Si no hacemos Algo Para cambiar Esa tendencia Entonces Si miramos El número De núcleos Que como decía Es lo que se está Haciendo hoy en día Para incrementar Las prestaciones Vemos que desde El año 2003 En los siguientes Siete años Se pasó De uno A ocho núcleos Si hubiéramos Seguido Esa misma tendencia Recordemos Que se duplica El número De transistores Cada dos años Entonces Siguiendo esa tendencia En siete años más Hoy deberíamos tener 64 núcleos En un chip Pero no es el caso Si miramos los procesadores Con más núcleos De Intel En la actualidad Solamente tienen 28 Entonces ¿Qué es lo que ha ocurrido? Pues lo que ocurre Sencillamente Es que Esa limitación Que impone La disipación De calor También está imponiendo Límites En el número De núcleos Con lo cual Ni siquiera El factor Que nos quedaba Para seguir Incrementando Las prestaciones Pues podemos Explotarlo Al máximo Entonces Estos límites Por disipación De calor Se han estudiado Y se ha encontrado Algo Pues que Limita mucho Las posibilidades De cara al futuro Hay un estudio Muy famoso Que se publicó En el año 2011 Que cito aquí Y es que El número De núcleos Va a estar limitado Por la disipación De calor Algo que ya Se veía venir Con 22 nanómetros Que es una tecnología Que ya hemos dejado Atrás Calcularon Que el 21% Del chip Tiene que mantenerse Apagado Para que no se queme Y con 8 nanómetros Que llegará En un futuro No muy lejano Esta cifra Crece por encima Del 50% Entonces ¿Para qué queremos Más núcleos En un chip? Si los tenemos Que mantener Más de la mitad Apagados Para que no se queme El chip No parece muy interesante La idea ¿No? Y bueno Aquí hay otras Predicciones En donde Para el año 2024 Se espera Una mejora En un factor De las prestaciones O un factor De 8 Cuando realmente Podría haber sido 24 veces superior No un factor De 24 Tres veces mayor Sino 24 veces superior Si hubiéramos seguido La tendencia Que permitía La escala de integración Entonces claro Esto supone Una pérdida De prestaciones Que ya vemos Claramente Que nos va a limitar Mucho De cara al futuro ¿Hay algo Que se pueda hacer O realmente Estamos tocando techo? Bueno Algunos de ustedes Pensarán Bueno Hay otras Tecnologías ¿No? Por ejemplo La tecnología cuántica ¿No? Los computadores cuánticos Se habla hoy en día Mucho de los computadores cuánticos Sí Voy a hablar De los computadores cuánticos Pero no para decirles Pero no para decirles Que es el futuro No para decirles Que es un futuro Que ya lo tenemos Ahí a la vuelta De la esquina Sino más bien Todo lo contrario Estamos todavía Muy al principio De la investigación Y de los desarrollos Que hacen falta Para tener Computadores cuánticos Hoy en día Tenemos Por ejemplo IBM Q Quantum Experience Esta máquina Es accesible Ustedes se pueden conectar Por la red De este computador Es un computador Con solamente 5 qubits Y se pueden hacer Pues programitas De juguete Para que se hagan una idea 5 qubits Sería como si tuviéramos Un ordenador De 5 bits De memoria Esto hoy en día Nos parece Una ridiculez Bueno pues Básicamente Es eso Lo que tenemos Hoy en día En el mundo De la computación cuántica Además Los qubits Tienen una fiabilidad Muy baja Son muy volátiles Y entonces Hacen falta Realmente Muchos qubits físicos Para formar Un qubit lógico Suficientemente fiable Se han desarrollado Ya unas técnicas De corrección De errores Que permiten Hacerlos más fiables Pero para que nos Hagamos idea Uno de los Grupos mínimos Que hace falta Consisten 17 qubits Hay configuraciones De 17 qubits Que nos permiten Formar Un solo qubit lógico Y con un qubit Podemos representar Pues básicamente 0 y 1 Con la ventaja De que al ser cuántico Pues digamos Es un 0 más un 1 Superpuestos Pero solamente un bit No es mucho Que digamos Para poder hacer Cálculos complejos El motivo Por los que Estos dispositivos Adquirieron Gran popularidad Fue gracias A un señor Shor Que desarrolló Un algoritmo Que lo que permitía Era romper Un número En sus números Componentes En factores primos Y esto lo podía hacer Mucho más rápido Que un computador Convencional Con lo cual Se vio la oportunidad Por parte de algunos Gobiernos Y agencias De romper Claves criptográficas Y por tanto Tener acceso A información cifrada Que circulaba Por la red Y esto fue Lo que disparó La investigación En esta temática Pero la realidad Es que Estamos todavía Muy lejos De tener Computadores operativos Y por otra parte Lo que se está haciendo En estos momentos Son dispositivos Que tienen que trabajar Para que tengan Una volatilidad Controlada Y podamos hacer Algún cálculo A temperaturas Cercanas Al cero absoluto Esto Realmente Es poco viable Llegar a tener Una máquina Que podamos comprar Ya no para el bolsillo Sino aquí en el centro Y tener Un computador cuántico Aquí en la escuela Entonces bueno Aquí les pongo Algunas fotografías El laboratorio de IBM Donde Tienen pues Toda una serie De instrumentos Eso para tener Un ordenador De solamente 5 qubits Hay una serie De limitaciones No voy a mencionarlas Con más detalle Pero por ejemplo En n qubits No podemos almacenar Más de n bits De información Y si tenemos Solamente 5 qubits Pues no vamos Muy lejos También la dificultad De simular Sistemas cuánticos En un ordenador Convencional Que nos impide Hacer simulaciones Que nos permitan Avanzar mucho más rápido En esta investigación Para que se haga una idea En 2017 Se ha sido El simulador cuántico Más potente Que existe Hasta la fecha Es decir ¿Qué es lo más potente Que tenemos en simulación? Puede simular 51 qubits Solamente 51 qubits Con un supercomputador Actual Es decir No es gran cosa Por otra parte Hay anuncios Por parte de las empresas IBM ha anunciado Un computador cuántico Con 17 qubits Intel acaba de sacar Un chip con 17 qubits Google anuncia Un computador Con 49 qubits Para fin de año Aquí tienen Por ejemplo La foto del chip De Intel Es un chip De tamaño Pues convencional En donde Estos Digamos Serían Las patillas Del circuito Solo que aquí Son conectores De cable coaxial Porque trabajan Con microondas O aquí tienen Por ejemplo Esto es No el computador De Google Sino esto es El contenedor Del computador De Google Porque es Una máquina Que permite Refrigerar Acerca de acero Absoluto Para mantener Estos chips Esto sería Uno de los chips Que irían En ese computador De Google En donde Sería una matriz Con estos chips Metido ahí Dentro de ese refrigerador Creo que ya se ve Claramente Que esto no es Un ordenador De bolsillo Ni parece Que lo vaya a ser En mucho tiempo Entonces esta tecnología Pues hoy por hoy Está todavía En mantillas Puede cambiar la cosa Porque hay investigadores Como por ejemplo Michael Que es En Canadá Que ha usado Otra alternativa Ya no son Los Qubits Superconductores Sino que ha utilizado Fotones Los componentes De la luz Y ha conseguido Entrelazarlos Y entonces Cada fotón Primero puede trabajar A temperatura ambiente Con lo cual Ya no necesitamos Digamos Esos congeladores Que mostraba antes Sino que además Pueden ser transferidos Por fibra óptica Se pueden manejar Con componentes De comunicaciones Que ya existen En el mercado Con lo cual Se abarataría bastante Y además Cada uno de ellos En lugar de almacenar Solamente dos estados Puede almacenar De momento Diez estados Y esperan conseguir Noventa y seis estados En el futuro ¿Vale? Con lo cual Con un solo fotón Podríamos almacenar Mucha más información El problema Es que de momento Solamente han conseguido Entrelazar Dos Qubits Dos dígitos De estos basados En fotones ¿Podrán enlazar más En el futuro? No se sabe Si lo consiguieran Esto podría ser Una tecnología alternativa Para desarrollar Ordenadores cuánticos En el futuro Y si no lo consiguen Pues habrá sido Un buen intento Experimental Entonces ya vemos Que esto no es la vía Entonces ¿Cuál es la vía? Pues la vía Es el uso Más eficiente De los transistores Que nos proporcionan Las escalas De integración adecuadas En concreto El uso de aceleradores Entonces Si en lugar de utilizar Procesadores convencionales Usamos los aceleradores Que voy a mencionar Se abre un enorme abanico De posibilidades En concreto Existen ya Procesadores especializados Que ejecutan Ciertas tareas repetitivas De forma mucho más rápida Que un procesador convencional Les voy a poner un ejemplo Que todos ustedes conocen Las tarjetas gráficas Los ordenadores Que se utilizan Fundamentalmente Para juegos Tienen unas tarjetas gráficas Muy potentes Y son capaces De hacer esos cálculos De gráficos Mucho más rápidos Que el procesador principal Tan rápido Que algunos investigadores Vieron Que esta tarjeta Se podía utilizar Para procesar Por ejemplo Productos de matrices Mucho más rápidos Que con el procesador principal Y entonces Empezaron a hacer Toda una serie De cálculos numéricos Con estas tarjetas gráficas Y vieron que eran Mucho más rápidas Primero eran del orden De unas 5 veces más rápidas Y hoy en día Ya se consiguen factores De más de 10 Y en algunos casos Más de 20 Simplemente utilizando Estos aceleradores Entonces Ya hay todo un negocio Alrededor de esto En donde las empresas Que fabrican tarjetas de juegos También ofrecen Sus versiones Aceleradoras de cálculo Que se pueden incorporar En cualquier ordenador Y conseguir con ello No solamente Mucha más potencia De cálculo Sino además Un mejor rendimiento energético Es decir Que la potencia de cálculo Dividido por el consumo De energía Es mucho mejor Pero no son los únicos Aceleradores Hay otros chips Configurables Las FPGAs Que existen en el mercado Desde hace mucho tiempo Y que permiten No programarlos Con un programa convencional Sino Diseñar un circuito Y prácticamente al instante En unos pocos milisegundos Implantar este circuito Dentro del chip Con lo cual Es muchísimo más rápido Es como hacer Un chip a medida Pero en lugar de tardar años Tardamos solamente Menos de un segundo Obviamente se tarda en diseñarlo Pero no en volcar El diseño Sobre el chip De esta forma Podemos tener varios diseños E ir cambiando El diseño del chip Sobre la marcha A medida que necesitemos Unos cálculos diferentes Estos chips Consiguen Una eficiencia energética Muy superior A los procesadores convencionales Y ya En esta línea Se están empezando A fabricar Chips específicos Para inteligencia artificial Después les mostraré Alguno En donde Estos chips Las redes neuronales Que se investigaron En los 60 Ahora se pueden implantar De forma masiva Con unos tamaños Que permiten Hacer auténticas maravillas Desde hacer Análisis de riesgos En una empresa de seguros Extraer automáticamente Los goles Las secuencias de vídeo De los goles De un partido de fútbol Del vídeo de un partido de fútbol O cualquier otra cosa Que nos podamos imaginar Se están inventando Nuevas aplicaciones Para estas redes neuronales Prácticamente a diario Y ya hay chips Intel acaba de sacar uno Que después les mostraré Hay chips Que implantan Estas redes neuronales Y son aceleradores Para este tipo De aplicaciones específicas Aquí tenemos Una imagen Aquí tenemos otra imagen Con muchos más dispositivos Cada uno de esos puntitos Es una unidad aritmética Dentro de lo que es Un acelerador Basado en tarjetas gráficas De última generación Y entonces Bueno Pues estos chips Como decía antes No voy a entrar en el detalle Pero consiguen Una mayor potencia De cálculo Y mayor eficiencia energética Aquí tenemos Otro tipo de chips Las FPGAs Que mencionaba antes Esto va metido La FPGA es más pequeña Esto es el disipador De calor Va metido en una tarjeta Y les muestro esta tarjeta No porque sea una tarjeta reciente Sino porque Los movimientos económicos De las empresas Muchas veces son representativos De lo que va a venir En un futuro Cuando vemos Que una empresa Como Intel Compra A una de las dos Empresas más potentes De fabricación De FPGAs Altera en este caso Pues es una indicación clara De que Intel Va a sacar chips Con esa tecnología Y al cabo de poco Intel saca este producto Que es un chip Que incorpora Un procesador convencional Con una FPGA Dentro del mismo chip Y lo vende ¿A quién? Pues no se crean ustedes Que esto es una utilización Extraordinariamente especializada Tenemos servidores Como los proporcionados Por Alibaba Alibaba Supongo que conocen La empresa Es una de las Bueno La conocen todos Entonces Alibaba Entre otros servicios Ofrece servicios En la nube En donde nosotros Podemos contratar Máquinas virtuales Para cualquier utilización Pues bien Esas máquinas virtuales Ya no solamente Incorporan Un procesador convencional Sino que también Incorporan Estos aceleradores Digamos Es una primicia A nivel mundial Que se incorporen Ya este tipo De servicios De aceleración Como un servicio En la nube Pero igual que esta Van a haber Muchas otras Entonces Estos dispositivos Aún así Siguen teniendo Problemas térmicos Entonces ¿Qué podemos hacer Para Digamos Atacar Los problemas térmicos De estos dispositivos? Pues se lo voy a contar Por una parte Podemos incorporar En el mismo chip Una tecnología híbrida Computadores convencionales Y aceleradores Basados en tarjetas gráficas Estos chips Ya existen ¿Y dónde se están utilizando? En los móviles Han visto Algún Ustedes habrán visto La enorme potencia De cálculo De los móviles Actuales Que pueden Procesar vídeo Que podemos jugar Juegos muy sofisticados Con los móviles Y es gracias A que tienen Estos chips híbridos Con estos aceleradores Es decir Es una realidad Que ya estamos Disfrutando Pero nos queda Todavía mucho más Por ver ¿Por qué? Pues porque Lo que ahora Vemos en un chip Convencional En el futuro Lo vamos a tener Con otras configuraciones En donde Lo que era un chip Convencional Que es esto de aquí Vamos a poder Incorporar Dentro de Lo que nosotros Vemos como un chip Que no es más Que el encapsulado Externo Dentro de ese encapsulado Externo Vamos a ver No un chip Sino múltiples chips Conectados sobre un sustrato De silicio Entonces en el futuro Vamos a tener No solamente un chip Sino múltiples chips Sobre ese sustrato Interconectados entre sí Dentro del encapsulado Y con el encapsulado Ya fuera Para conectar A la placa De circuito impreso Donde van soldados O donde hay un zócalo Donde se implanta Este chip Y ese es el futuro Que ya está llegando Vamos a tener Posibilidad de incorporar Múltiples chips Dentro de cada encapsulado De momento con unas Interconexiones pasivas Esto es una Oblea de silicio Con unas conexiones Metálicas Simplemente Con unas capas De metalización Para interconectar Todo esto Pero en donde Digamos ese sustrato No tiene más funcionalidad Solamente estos chips Tienen una funcionalidad Lógica Pero dentro de poco Vamos a ver Esto en tres dimensiones Y esto ya se ha anunciado Comercialmente No crean que estoy hablando De dentro de diez años Ya ha habido empresas Que han anunciado Comercialmente Esta tecnología Y pronto tarde La sacarán al mercado En donde tenemos No solamente chips Uno al lado de otro Sobre el mismo sustrato pasivo Sino que además Tenemos una pila de chips Unos encima de otros Con diferentes tecnologías Para interconectarlos La más directa Es taladrarlos Volcar ahí Metal fundido Y hacer conexiones Entre ellos Pero están desarrollando También conexiones capacitivas Conexiones magnéticas Entre ellos A base de poner Una espira Y otra espira En el otro lado En el otro chip Y simplemente Un acoplamiento magnético De tal forma Que podamos Comunicarlos entre sí Entonces Esta tecnología Ya está en la calle Bueno en la calle Está a nivel Digamos De investigación Producción En estos momentos Pero por ejemplo AMD Anunció para sus Tarjetas gráficas El poner No solamente El chip De la tarjeta gráfica Lo que hasta ahora Era el chip De la tarjeta gráfica Sino además Buena parte De la memoria Que necesita Ese chip Dentro del propio Encapsulado Con una pila 3D Es decir Chips de memoria Apilados Unos encima De otros Con esto Con esto que conseguimos Conseguimos No solamente Reducir Drásticamente La cantidad De energía Necesaria Para hacer Funcionar esto Porque el recorrido De las señales Desde aquí Hasta aquí Es mucho más corto Y por tanto Necesitamos menos potencia Para trasvasar Esa información Sino que además Conseguimos Que esta memoria Que hasta ahora Estaba limitada Simplemente Por los chips Donde hay que ponerla Es decir Lo que es el chip De memoria en sí Podemos acceder A cantidades enormes De información Pero tenemos Que encapsularla En un encapsulado Con muy pocas patillas Y esas patillas Son las que limitan Las posibilidades De transferencia De información De la memoria Al procesador Cuando ponemos La memoria Dentro del mismo Encapsulado En vez de poner Un boost De 64 bits Podemos poner Un boost De 1024 bits Y transferir Muchos más bits Por cada ciclo De reloj El resultado ¿Cuál es? Que la cantidad De información Que se puede Trasladar De memoria A este chip De procesamiento Es enorme Y con menos Mucho menos Consumo de energía Este es el futuro Que está a la vuelta De la esquina Que ya se ha anunciado Y que vamos a poder Disfrutar Primero en las tarjetas Gráficas Pero luego Con una enorme Variedad de aceleradores Para tener cada vez Una mejor utilización De esos transistores Que mencionaba Más potencia De cálculo Con menos consumo De energía Entonces Esta es la tecnología De integración Que en estos momentos No entro más En el detalle Pero esa es la tecnología De integración Que va a aparecer En breve En el mercado Y que abre Un enorme Abanico De posibilidades Aquí tenemos Aquí tenemos Por ejemplo Dentro de esos chips Con Digamos Dos chips Dentro del mismo Encapsulado Este es el chip De Intel Que mencionaba antes Para inteligencia artificial Que incorpora Un procesador convencional Más luego Toda una matriz De neuronas Y de sinapsis Que las conectan Entre ellas Implantadas en silicio Obviamente No son neuronas Como las de nuestro cerebro Pero son dispositivos De silicio Que simulan Casi a la perfección Al funcionamiento De una neurona Y con esto Se pueden construir Redes neuronales Con millones de sinapsis Que las interconectan Y por tanto Pueden hacer funciones Extraordinariamente complejas Con solamente Un chip Entonces Esto ya Se ha Digamos Acaba de salir Y pronto Tarde Veremos Desarrollar software Para este tipo de chips Veremos aplicaciones Cada vez Más difundidas Con este tipo De tecnologías Simplemente Para ya Con esto terminar Se puede sacar Todavía más partido A estos chips ¿A base de qué? Pues a base de que En lugar de Tener solamente Aceleradores Que pueden usarse Localmente Si tenemos en cuenta Que las redes Actuales Los dispositivos De red actual Tienen Un ancho de banda Tan elevado Como la propia memoria Del computador Es decir Podemos transmitir Tanta información Por una Red De última tecnología Como tenemos Para acceder a memoria Esto antes Era totalmente Impensable Para que se hagan Una idea De qué velocidad Estamos hablando A 200 gigabits Por segundo Y teniendo en cuenta Que la velocidad En estos medios Va a dos tercios De la velocidad En el vacío O sea Unos 200.000 kilómetros Por segundo Supongo que les parecerá Que esto Permite Transferir Un bit Y para cuando Vayamos a inyectar El siguiente Como el primero Va tan rápido Habrá recorrido Mucha distancia Pues no El primer bit Solamente ha recorrido Un milímetro Cuando inyectamos El siguiente bit A la velocidad De la luz Es decir Estamos inyectando Cantidades enormes De información Por la red Y gracias a esto Lo que podemos Y con esto ya termino Es En lugar de usar Los aceleradores Solamente localmente Tener esos servidores En la nube Donde los servidores Que hay en toda la máquina Se pueden usar Desde cualquier punto De la máquina Gracias a que Podemos usar Los que tenemos localmente Y los que tenemos Remotamente Simplemente a través De esas redes Tan rápidas Ahí es donde nosotros Hemos hecho Una pequeña aportación De tecnología Y hemos podido Desarrollar un software Que permite precisamente eso Usar los aceleradores Remotos Prácticamente Como si fueran locales Y casi con las mismas Prestaciones Y donde Con la tecnología Tradicional de aceleradores Les tocábamos techo Con nuestro software Podemos seguir aumentando Las prestaciones Simplemente usando Aceleradores Que ya hay En el resto de la máquina Entonces aquellas aplicaciones Que puedan beneficiarse De más aceleradores Van a poder utilizarlos Y conseguir prestaciones Que hasta ahora Eran impensables Con este tipo de tecnología Bien Y con esto ya Termino Con estas conclusiones Creo sinceramente Que Aunque en parte Estamos tocando techo En parte de la tecnología Estamos ante una revolución Sin precedentes En las tecnologías De la información ¿Por qué? Porque aunque tenemos Limitaciones En escala de integración Y ya tenemos Limitaciones muy serias En calentamiento Estas se van a suplir Con un uso masivo De aceleradores Estos aceleradores Ya existen En dispositivos móviles Pero habrá una oferta Masiva De aceleradores De diferentes tipos En la nube Ya hemos visto Anuncios De aceleradores Basados en FPGAs En tarjetas gráficas Ya existen Intel acaba de sacar El chip de inteligencia artificial Y pronto tarde Tendremos aceleradores En la nube Con estos chips De inteligencia artificial Y por qué no En el futuro No tendremos Computadores cuánticos Tendremos aceleradores cuánticos Conectados A estas máquinas En la nube Para que Aunque necesiten Un congelador Nosotros Desde nuestro móvil Podamos acceder A esos dispositivos Entonces En concreto Ahora en estos momentos Las aplicaciones De inteligencia artificial Estoy convencido De que van a ser El principal motor Del cambio Porque se están aplicando En una cantidad enorme De empresas De muy diferentes sectores Porque entre otras cosas Pueden ayudar A la parte económica A lo que es La gestión de empresa Haciendo análisis de riesgo Ayudando a la toma De decisiones Etcétera Es una tecnología Que sinceramente Creo que Cuanto antes La implantemos mejor Y si en la comunidad valenciana Podemos anticiparnos E implantarla Mucho antes De que llegue La ola natural De esa tecnología No la implantaremos Cuando tengamos Que recuperar La competitividad De nuestras empresas Si no Las haremos Más competitivas Frente a la competencia Antes de que Las otras empresas Las implanten Muchas gracias Por su Aplausos Muchas gracias Magnífico rector Excelentísimo Alcalde de Alcoy Secretario De la escuela Politécnica Superior de Alcoy Jefa de estudios De la escuela Politécnica Superior de Alcoy Vicerector De alumnado Cultura Y deporte Excelentísimo Alcalde De Sátiva Y de Bañeres Bienvenidos Concejal de Educación Del Ayuntamiento De Villena Bienvenida Presidente De Caixa Ontinient Directores De institutos Y centros De formación Que os veo por allí Un saludo A todos Director Del departamento De informática De sistemas Y computadores Te tenía por aquí Hace un momento Controlado Miembros De la comunidad Universitaria Profesores Paz Alumnos Director Del campus De Gandía Jesús Bienvenido Ex-directores Del campus De Alcoy O directores Del campus De Alcoy Porque muchas veces Os sigo preguntando Cosas Bienvenidos también Patronos De cátedras Y aulas De empresas Representantes De empresas De instituciones Y también Quería añadir Que me lo he saltado Pero no es más importante La presencia De dos diputadas Nacionales Aquí con nosotros Bienvenidas Amigos Todos bienvenidos Aquí A vuestra casa Lo primero Felicitar A José Duato A Pepe Duato Premio Nacional De Investigación En 2009 Premio Yaume I De Nuevas Tecnologías De 2006 Muchísimas gracias De nuevo por venir Muchísimas gracias Por esta lección inaugural Entre el público Hay muchos jóvenes Titulados En Ingeniería Informática Y algunos que están En ello Y estoy seguro Que han tomado Cumplida cuenta De tus De tus enseñanzas Y sería fantástico Que un día Pudiéramos juntarte Con Juan Ignacio Cirac Aquí Él desde el punto de vista Del ordenador cuántico Y tú desde Desde el punto de vista De estos nuevos Procesadores Y juntos Teneros aquí Para poder Charlar con vosotros Felicitar al coro De la Senior Reforzado por esos alumnos Un poquito más jóvenes Habéis asumido El reto De forma maravillosa Y yo querría Aprovechar a vos Porque después Es más complicado Cuando lo acabéis De un nuevo aplauso Por vuestra participación Aquí de los presentes Después entrarán Algunos miembros También de la banda Y es un placer Teneros integrados En esta gran familia Que es la escuela Donde tenemos Alumnos oficiales De los convencionales Y toda esa Gran cantidad De alumnos Entre vosotros Los Senior Que nos acompañáis Y nos dais Tantísima vida No sé Yo creo que debo De dar la enhorabuena A los nuevos jubilados Manolo, Esperanza, Rafa Alfredo, Antonio Los que estéis aquí Puedo saludar en persona Porque todos tenéis Mucha mejor cara Que antes de jubilaros Y por eso Me atrevo a daros La enhorabuena Así que Con envidia Para muchos Esperamos teneros cerquita Mucho tiempo Y muy agradecidos De que estéis aquí Con nosotros Y los que no han podido venir Ha sido por causas Ajenas a su voluntad También felicitar Y saludar A la compañera Francisca Sempere En este proyecto De clase inversa Que mucha gente Parecía que no creía Pero que la universidad Ha tirado para adelante Y que tú llevabas En el ADN Así que lo único Que ha hecho La clase inversa Es acercarse A ti Y tú no a ella Y estamos muy orgullosos Del premio que has conseguido Y aunque sé Que a veces No te podemos dar Desde la escuela Los medios que necesitas Para desarrollarlo Pues vamos a seguir Intentándolo Y sabes que nuestra voluntad Siempre es De ir hacia adelante Con ello Yo quería ser breve Porque tenemos que ser breves Y quería simplemente Recordar las tres esferas En las que esta universidad Se mueve Y este campus se mueve La esfera de lo académico La esfera de lo de dentro De lo que ocurre Dentro de la casa La esfera del entorno Que también Pepe Ha comunicado Esa importancia De estar conectados Con el entorno Y la esfera del conocimiento Su generación Y su transmisión Lo primero que me sale Y miro aquí A mi querido Cueto Es que envidia Ser alumno ahora ¿Verdad? José Luis Que envidia Ser alumno ahora Y como decía José Luis También una cosa Muy importante Porque José Luis Cueto Todo alumnado Ha sido decano De la Facultad de Villas Artes Hemos compartido muchas cosas Previamente A este acto Y a este momento Y es El milagro De que el 1 de septiembre Abrimos Y la universidad Pone en marcha 30.000 alumnos A que estudien En sus grados Y en sus másteres Y que parece Que eso es algo Que se produce De manera natural Pero hay un milagro Detrás de miles de personas Para que eso se produzca Y son Mucha la inversión Que la sociedad Hace en nosotros En el campus de Alcoy Aproximadamente Para abrir las puertas Y cerrarlas Son 10 millones de euros Al año De inversión directa Y unos 31 33 millones Por ahí El resultado De la inversión Indirecta En la ciudad Pocas instituciones Contribuyen Al desarrollo De la ciudad Como lo hace Este campus Enrique Masia Aquí presente Fue parte De que De los primeros estudios En este aspecto Hace ya unos años Que son estudios Que siguen Estando En vigor Y decía Qué envidia Para los alumnos Que estéis por aquí Porque es que A partir de ahora Vosotros Algunos lo vais a disfrutar Lo anunciaba el rector En dos años Se van a rebajar Las tasas de universidad Un 17% Va a salir un tanto Más barato Estudiar en la universidad Lo cual está muy bien Pero ahora Pero ahora entráis En una universidad Con unos grados modernos En este campus Por ejemplo En el campus De Gandía Ayer lo anunciaba Su director En toda la Universidad Politécnica De Valencia Estudiais aquí Tenéis la oportunidad De a todos los que queréis Hacer prácticas En empresas Remuneradas El 100% Este año Las podéis hacer Podéis iros De Erasmus Esta escuela Es la que más profesores Tiene de intercambio De Erasmus De la Politécnica Detrás de Agrónomos Y no somos De lejos La escuela más grande Cuando acabéis Vuestro grado Podéis hacer máster Tenéis cuatro másteres Aquí Y si además Queréis un tipo De educación distinta Podéis apuntar Esos grupos De generación espontánea Maravillosos Donde podéis aprender De una manera distinta Y podéis adquirir Esas competencias Transversales Tan importantes Y que ahora Después de este acto Tendremos la ocasión De ver el espacio Que estamos preparando Entre todos Para que eso se produzca En cuanto al entorno Pues yo pienso En el viaje Tony El viaje desde Alcoy Al resto del mundo El primer entorno Es la ciudad de Alcoy El primero El más inmediato Pero es que la ciudad de Alcoy Es el campus de Alcoy Cualquiera de los alumnos Que estudia aquí De los 1.600 alumnos Que no son De la comarca El señor de los anillos De la comarca De más allá Saben que el campus Es la ciudad Que sus servicios Los servicios de la ciudad Son los servicios Que ofrece el campus Porque tenemos La suerte De estar en el centro De la ciudad Que sería de la zona Centro sin la universidad Y todas las ventajas Que eso conlleva Esta ciudad Es una ciudad De ciencia Tecnología y arte De ciencia y tecnología Que ponemos nosotros De esa ciencia y tecnología Que ponen Y veo aquí compañeros De los institutos Y de los centros De formación profesional Del arte Que pone Sobre la mesa Esos 600 alumnos Que estudian En la escuela De diseño Superior de arte Y diseño Del CADA Cuando se abra Y de la referencia Que será Cuando el Cuando el El IBAM Tenga su subsede aquí Y los fondos De la carne Estén aquí Al ladito Además De nosotros Esa oferta cultural Para nuestros alumnos Será muy importante La posibilidad La posibilidad De hacer de la ciudad Un real living lab Es decir Un sitio Donde aprendan Nuestros alumnos No solo aprendan En las aulas No solo aprendan En los laboratorios Sino que aprendan En la ciudad Resolviendo problemas De la ciudad Y esto lo podemos Extender a nuestra Área de influencia Amigos y compañeros De los ayuntamientos Donde tenemos sedes Y donde colaboramos En ese entorno También debemos De trabajar En conseguir Que lo que sabemos Hacer Lo transmitamos Y que nuestros alumnos Aprendan con vosotros Y hay ejemplos Ya de alumnos Hoy mismo Hay un subdirector Con ellos En otra ciudad En Muchamel Que están desarrollando Trabajos allí De final de carrera Y están aprendiendo Resolviendo problemas De esas ciudades Y qué suerte Tenemos de contar Con empresas Estoy mirando aquí Al sector empresarial Tan diverso Que tenemos hoy Aquí reunido De todo tipo Que colaboran con nosotros Desde las empresas sociales Bienvenido amigos De Nueva Terra Hasta las empresas De esas más Tradicionales Que tenemos aquí presentes Como es Caixa Untinien También como entidad Financiera Y todos los que estáis aquí Veo a Álvaro por aquí Multiscan También Bienvenido Qué suerte tenemos De teneros tan cerca Y como decía Pepe Dubato No es cuestión De lo que nosotros Sabemos hacer Sino qué necesitáis vosotros Y cómo podemos Nosotros también Ofreceros algo Pero de lo que necesitáis Y no solo De lo que sabemos hacer Tenemos que buscar Formas de comunicarnos Más y mejor Y en el ámbito internacional Aquí tengo a Jordi Hola Jordi ¿Qué tal? En el ámbito internacional Y saludo a Jordi Porque es un activista Y un convencido De que las relaciones Internacionales Son fundamentales Para esta escuela La posibilidad de intercambio La posibilidad de intercambio De alumnos y profesores Y talento Con donde está el talento Y los alumnos Y los profesores De otros países Que es en la Unión Europea Y la posibilidad Que estamos trabajando Intensamente De tener ese doble título Que tanto esfuerzo Está costando Pero que será un doble título Que pronto esperamos Poder tener aquí en la escuela Y para acabar el conocimiento La generación y transmisión De conocimiento Que decías Y el ponerlo al servicio De hacer a los ciudadanos mejores Y ayer lo hablaba Con el alcalde Y alguno se ríe Cuando lo digo Los ciudadanos Que vivan mejor Y sean más felices Ese es el objetivo Y como entidad pública Que somos Tenemos que hacer Que nuestros ciudadanos Con lo que hacemos aquí Sean gente más inteligente Y harán que las ciudades Las empresas Y los países Sean más inteligentes Y eso se consigue Estando en contacto Con el entorno Y que lo que generemos No se quede aquí Unos pequeños retos Que quiero contaros Que vamos a tener En el próximo futuro Nuestra apuesta Por poner en marcha Este Design Factory De la mano de Caixa Ontinian Hoy será el presente El inicio de una andadura De la constatación Firmamos la aula hace tiempo Pero hoy es la constatación De que esto arranca De ese espacio Para los alumnos Y con los alumnos Ese es un reto Que tenemos que sacar adelante Porque además Rector Creo que Ya sabes Las universidades De referencia nuestra Lo están haciendo Y nos queremos ligar A eso Y este campus No renuncia En absoluto A estar ahí El seguir trabajando Por promocionar La ciencia Y la tecnología Entre los ciudadanos Y entre los preuniversitarios Y como yo les digo No es una cuestión De que queramos Que vengáis a estudiar Con nosotros A los chavales Preuniversitarios Son varios miles Los que pasan por aquí O los que vamos a ver Sino que tengan Esa cultura científica Y tecnológica Que es lo que les va A evitar ser en el futuro Unos analfabetos funcionales Y eso es muy importante Independientemente Que después estudien Filosofía Historia Filología O cualquier otra cosa Tenemos que luchar Contra ese analfabetismo funcional Porque Europa Tiene que competir Con conocimiento Y no puede competir Con mano de obra barata Y Asia Se mueve En la mano de obra barata Y nosotros Tenemos que competir Con dejar de ser Unos analfabetos funcionales Y este país En concreto Tiene un gap importante En ese aspecto Y tenemos que luchar Por eso Como universidad pública Lo vamos a hacer Independientemente De que el alumno Después quiera estudiar Con nosotros O con el vecino Lo vamos a seguir haciendo Porque creemos Que es bueno Para la sociedad Este año El 3 de febrero Ya lo anunciamos El otro día En rueda de prensa No sé si el rector Es consciente de ello Nos traemos A la FESLEGOLIG La competición Por antonomasia De robótica Para los chavales Preuniversitarios Que reúne A decenas De universidades De España Y a cientos Miles de colegios Que se involucran En ello Y la competición La vamos a hacer Lo que es la eliminatoria De la comunidad valenciana Aquí Ha sido una cosa Que llevábamos tiempo Persiguiendo Pero que a partir Del grupo De generación espontánea De robótica Los chavales Y sus profesores Se han movido Se han ilusionado Han luchado por ello Lo han conseguido Y vamos a tener Ya tenemos En menos de dos semanas 22 equipos De toda la comunidad Apuntados Equipos de 10 chavales Que van a venir A competir aquí Con nosotros Y que vamos a fomentar Ese conocimiento De la tecnología Ese tocarles Ese saber hacer Usando las manos Con ellos Y que os aseguro Que vamos a aprender Nosotros tanto Como ellos Van a aprender De nosotros Y dos anuncios En el ámbito Del conocimiento Unos compañeros de aquí Del departamento De estadística Que no veo a nadie Ahora aquí En este momento Quieren organizar El Congreso Nacional De estadística Aquí Les hemos dicho Como institución Que sí Los vamos a apoyar Y estamos esperando A ver si lo conseguimos Y 2019 Nos hemos postulado Para ser el Congreso De innovación Del Cuyet Aquí también Porque yo fui A una reunión En Badajoz Vi dudas entre la gente De si lo organizaba O no Porque tenían Mucho lío Y dije Pues nos traemos El lío aquí Y ya se lo hemos contado También al alcalde Que todas estas actividades Traen gente Traen padres Traen investigadores Y hay que tratarlos Como sabemos Tratarlos aquí en Alcoy Con cariño Y con Y con esa simpatía Y esa familiaridad Que es la que nos caracteriza Y finalmente Y para acabar Comentaba el secretario Que hace ahora Un año más o menos Que salí elegido Este trabajo Que estamos desarrollando Os aseguro Que yo doy la cara Aquí Begoña Y Juanjo Se han subido aquí También a dar la cara Begoña Le tendremos que hacer Hablar en algún momento Porque lo hace Bastante mejor que yo Pero esto es un trabajo De un equipo Muy grande De gente Que no solo es El equipo directivo Es mucha más gente Alrededor del equipo directivo Directores académicos De grado Directores académicos De título Gente que os movéis En muchísimos ámbitos Que os preocupáis Por muchísimas cosas Y que venís a contarnos Vuestros proyectos Y a arrimar el hombro Un grupo de gente Que escucha Extremadamente apasionado Y os invitaría Que alguna vez Veáis nuestras reuniones Es muy peligroso Porque surgen Tantas ideas Que a veces Quedamos sepultados Por ellas Extremadamente Perseverante Que no Se detiene Ante las dificultades Ingenioso Donde los haya La ingeniería Y el ingenio Deberían ir unidad De la mano Os aseguro Que las ideas Que de ahí salen A mí me sorprenden Y muchas veces digo Tomad vosotros El cargo Porque lo vais a hacer Muchísimo mejor que yo Tremendamente inconformista Desde la fidelidad A veces nos enfadamos Con las decisiones De la universidad A veces nos peleamos Aquí con El concejal De universidad Pero siempre Desde esa fidelidad Y desde ese Querer construir Algo nuevo Gente muy despierta Que me despierta Todas las mañanas Con esos whatsapps Que a veces Llegan Manolo Ahí está Manolo Mandando whatsapps De buena mañana Ya activándonos Y gente Extremadamente humilde Y que es capaz De aceptar las ideas De los demás Como propias Y llevarlas adelante Me siento muy orgulloso De ellos Y quería acabar Esta charla Haciéndoles Ese pequeño homenaje Y diciendo Para acabar Que aquí nos sentimos Muy orgullosos De pertenecer A la universidad Politécnica De Valencia Y a su ciudad A la ciudad de Alcoy Muchísimas gracias A todos Muchas gracias Rector Director Del campus de Alcoy Amigues Y amigos Al campus de Alcoy A la nuestra ciudad Incluso alguna Quantificación De la aportación Que eso Es podría traduir En inversión En creación de riquea A la ciudad de Alcoy Pero Ni en una presentación Como la de hoy Serían capaces De explicar Todo lo que suposa Para nosotros La universidad Ni es imposible Económicamente Quantificar La aportación Y la riqueza Que aporta La universidad Del campus de Alcoy A la ciudad de Alcoy Y es cierto Y es cierto Que en las últimas Décades Los últimos años La universidad política De Valencia Ha hecho una inversión Grandiosa Tremenda En la ciudad De Alcoy Para hacer posible Que tengamos Uno de los campos Urbans Més importants De la comunidad Valenciana Enveja De muchísimas Ciutats Y que es un element Como se dice Dinamizador De la ciudad Y sobre todo S'han fet inversiones Cuando era difícil Difícil Fuerlas En momentos De restricciones Económicas En momentos En los que Las universidades En general Veían Mermats Els seus recursos Económics Y van mantindre El pols Y van continuar Fent les inversiones Que havien compromès Amb la ciudad Y hoy en día Podemos Gaudir De ellas Y hago esta reflexión Porque También como alcalde Me toca Faire la reflexión De si La ciudad De Alcoy O más concretamente Si la ciudad De Alcoy Ha hecho Las aportaciones Que tocava A esa apuesta Que ha hecho La universidad Per la nuestra Ciudad Si Ese Ese Complicitat Que n'hi ha S'ha traduït També En inversiones Y en apostas Per part de L'Ajuntament De Alcoy Cap al campo De Alcoy Y la verdad Y la verdad Es que yo creo Después de Faire la reflexión Qualsevol actuación En la próxima De 12 eisos En marcha Del conocimiento Que sabemos Per part de De la universidad De la universidad Politécnica de Valencia A la nuestra Continuar construint Teniente Vicerector Director De departamento Director De la escuela Politécnica Superior De Gandía Del campus De Gandía Que ayer También Disfrutamos Allí De su lección Inaugural Miembros De la comunidad Universitaria Señoras Y señores Bueno Inicialmente Quiero comenzar Saludando A la ciudad De Alcoy Representada Aquí Por su alcalde Y agradecerle Las palabras Que ha tenido Con para La universidad La relación Es fantástica Hay muchas Opciones Muchos proyectos Muchas ideas Sobre la mesa Doy fe De todo Lo que ha dicho Buen Ignacio Y el de su equipo De dirección Cuando viene Al despacho Pues hay que Viene con su torrente De buenas propuestas Y yo como siempre digo Bendito problema Mejor es eso Que vengan sin nada Es decir El reto es Poder ponerlas en marcha Encontrar los miembros Para arrancarlas Afortunadamente El ayuntamiento Está siempre Al lado de la universidad Hay en este campus Personas Muy dinámicas Muy innovadoras Que son las que Al final Son los huéspedes biológicos Desde el cambio Y de la innovación Que las llevan a cabo Y luego sentimos mucho Que la ciudadanía De Alcoy Y su entorno Nos apoyan Y eso para nosotros Es muy importante A la hora de buscar Las opciones Donde podamos Quiero comenzar Pues agradeciendo Al profesor José Duato La brillante lección Que hoy aquí Ha compartido con nosotros Y desde luego Es una Como decía La rueda de prensa Una de las voces Más autorizadas A nivel internacional Para hablarnos De los últimos Avances de computación Y además Le felicito Por el nivel Divulgativo Que una cosa Tan compleja Tremendamente compleja Pues nos ha Podido explicar Nos ha explicado En un lenguaje Sencillo Y eso no es fácil Eso es muy difícil Hay que tener una capacidad Y un conocimiento De la materia Muy amplio Y es que el profesor José Duato Es un excelente profesor En el sentido Más completo De la palabra Docente Excelente docente Excelente investigador Pero además Yo quiero añadir Pues una persona Innovadora Y emprendedora Porque todo eso Lo ha desarrollado Dentro y fuera De la universidad Mis felicitaciones También Pues a Juan José Cerdá A Francisca Sempere A Esperanza Ferrandiz Antonio Abad Y Rafael Vallés Por los reconocimientos Que hoy Les acabamos de otorgar Y que han recibido Por su trayectoria Su trabajo Y su buen hacer Y también felicito A aquellos alumnos Que realizaron Sus estudios De grado Y posgrado En este campus Y que hoy Sois nuestros Mejores embajadores Y como no Dar un cálido saludo Y bienvenida A la nueva generación De estudiantes Que se incorporan En este curso Tanto en estudios De grado Como de posgrado A ellos Y a sus familiares Quiero expresarles Nuestro agradecimiento Por permitirnos Acompañarles En una parte decisiva De su corrido Personal y profesional Como parte De la tradición Universitaria Este acto Pues sirve para mostrar Cómo se encuentra Nuestra escuela Nuestro campus A través de la lectura De la memoria Del curso Que recién concluido Con ello No solo hacemos Un ejercicio De responsabilidad social Sino que también Nos permite disponer Y dar a conocer Los datos A través de los cuales Se puede medir El avance De nuestro campus Que un año más Ha sido capaz De cumplir sus cometidos De forma brillante En un escenario complicado Yo creo Cuando vemos la amalgama Ayer lo comentaba Con el director De nuestro campus De Grandía Es tremendo Cuando ves todo junto En docencia En investigación En cultura En transferencia En nuestros campus Lo que hacen El impacto que tienen Es la verdad Que muy motivador Y da mucha energía Para seguir adelante Felicito a toda la comunidad Del campus Toda la comunidad universitaria Y especialmente A su equipo de dirección Por llevar una buena Hoja de ruta Y hacer estrategia De una forma Tan buena Pero este inicio De curso Siempre es un buen momento Para reflexionar Sobre las funciones De la universidad La docencia La investigación La transferencia En sentido Más completo Y es que la universidad Está obligada A realizar Con un elevado nivel De calidad Todas ellas Comenzando Por la formación De nuestros estudiantes Que es nuestra Principal razón De ser Enseñar con calidad Investigar con calidad Y transferir con calidad Es nuestra obligación ¿Y qué tal Lo está haciendo La universidad Politécnica De Valencia Actualmente? Pues creo Con toda modestia Que es una buena universidad Fruto por supuesto Del trabajo diario De sus profesores Profesoras Investigadores Y personal de administración Y servicios Y el esfuerzo De sus estudiantes Y el apoyo De toda la sociedad Que aquí vemos representada Administraciones Empresas Instituciones Es muy importante Esa colaboración Y ese apoyo De forma continuada Los indicadores externos Así nos lo avalan Pero esta imagen positiva No puede dejarnos satisfechos Debemos y tenemos Que mejorar En todos los aspectos Como ha dicho el director Si queremos competir Con las mejores universidades Y si que queremos Debemos de mejorar El programa del equipo De gobierno Por este curso Es resultado De las metas Que expuse En mi toma de posición Como rector El pasado mes de junio Situar a la Universidad Politécnica de Valencia Como una de las universidades Europeas de excelencia En la primera fila Del avance De la investigación La ciencia Y la cultura Consciente De la importancia De formar No solo buenos profesionales Sino también ciudadanos Críticos Que asuman La responsabilidad De contribuir A crear un mundo mejor Más justo Y más solidario Una universidad Que busque El talento Y el esfuerzo Y lo premie Y que se comprometa Con la transparencia Y la objetividad Y que tenga siempre presente En sus decisiones Los intereses generales Tal y como nos obliga A nuestra condición De servicio público Dentro de este contexto Sumariamente expuesto Quiero presentar En este acto Algunas acciones Que afrontaremos Durante este curso En cada una De las misiones Que la sociedad Nos encomienda Formar al universitario De cada instante En un mundo tecnológico En constante cambio A través de los programas Que una universidad Tiene buena reputación Cuando sus estudiantes Tienen buena reputación En este sentido El mejor de los rankings En aquel que refleja La experiencia De los estudiantes Quizá todavía no existe Nuestra universidad Dentro de las universidades De carácter presencial Es líder En el desarrollo De actividades De formación no presencial Bien sea a través De las diferentes herramientas De docencia online O a través De la creación De elementos De aprendizaje Dentro del programa Docencia en red La Universidad Politécnica Valencia Quiere mantener Su liderazgo En este campo Pero sin olvidar Que el aprendizaje En un campus presencial Debe aportar Otras experiencias Que supongan Un valor añadido Espacios de aprendizaje En los que se facilite A los estudiantes Desarrollar y adquirir Diferentes competencias Y habilidades Y convertir La estancia En la universidad En una experiencia Formativa Integral y global Creo que en el futuro La enseñanza de calidad Será mixta Combinando la formación Presencial y online Durante siglos Los estudiantes Han escuchado primero Una lección en clase Que después han estudiado En casa En un futuro próximo Aprenderán Cada materia A su ritmo Y se reunirán En clase Con sus compañeros En grupos pequeños Para, con la ayuda Del profesor Aplicar los conceptos Aprendidos A problemas reales En nuestra En esta nueva Metodología docente Va a modificar Se necesita modificar La tradicional Organización de un grado En asignaturas De duración fija Y iremos a esquemas Más flexibles Con cursos De duración variable En función Del trabajo Del trabajo del estudiante Se abrirá el espacio Docente Y en la que se ha Y en la que se ha Hemos empezado a trabajar En un sistema docente Abierto Que permite a un estudiante Tomar algunos cursos En cualquier otra De la red Con reconocimiento automático De créditos En el aspecto Autonómico Valoramos de forma Muy positiva El programa De generación de talento Que va a poner en marcha La Añaneta Valenciana La fuga de talento Es un precio muy alto Que hemos pagado Para cumplir Con las políticas De austeridad Y de corrección Del déficit público Lo que está hipotecando El futuro De la universidad De la investigación Y lo que es mucho Más grave del país En la Unidad Politécnica Valencia Una microescala De forma complementaria Vamos a aumentar Vamos a tener esfuerzo Por aumentar Los actuales programas Propios de contratos Predoctorales Y de investigadores Predoctorales Así como fortalecer De forma significativa La capacidad De captación De contratos FPU FPI Plazas De programas De atracción De talento Monjuan de la Cierva Beatriz Galindo Ramón y Cajal Marí Curi Etcétera Por parte De nuestras estructuras De investigación Durante este curso Vamos a presentar Nuestro código ético Y código de convivencia Y de buenas prácticas Cuyo grupo de trabajo Se constituyó en marzo Y prevé finalizar En el próximo mes de diciembre Con estos instrumentos Asumiremos Un conjunto de valores Principios y normas Inspiradoras De la conducta De los miembros De la comunidad universitaria Y por último Vamos a continuar Apoyando De forma importante A los estudiantes Con talento Para que la falta De recursos económicos No sea nunca un obstáculo Ningún buen estudiante Dejará la Universidad Politécnica de Valencia Por motivos económicos En este apartado Aquí quiero agradecer Al de nuevo Al gobierno valenciano El esfuerzo realizado Para reducir Las tasas académicas De grado y máster Como ha dicho el director Un 7% Para el presente curso Y un 8% Adicional Para el curso próximo Y por el incremento De la partida De becas y ayudas Para el estudio Todas estas acciones Que he mencionado Forman parte De una política Que necesitará Recursos adicionales Y el equipo de dirección Y especialmente Subrector Vamos a poner Todo nuestro empeño En aumentar Los recursos De la universidad Tanto los que provienen De fondos públicos Como especialmente Los que provienen De fondos privados De mecenazgo Y patrocinio Para la primera tarea Confiamos en los compromisos De la Generalitat Valenciana De estimular y permear La mejora y la excelencia De las universidades públicas Elaborando un modelo De financiación Que garantice Por una parte La suficiencia económica Para desarrollar Sus misiones esenciales Y que por otra Nos permita Una notable mejora cualitativa Solo así Nos convertiremos En el motor de progreso Y desarrollo Que precisa La sociedad valenciana Del conocimiento Para la captación De fondos privados Vamos a utilizar La ayuda del Consejo Social Y de nuestra red alumni Pero además De captar nuevos recursos Es imprescindible También La reasignación De nuestros Una reasignación Mejor de nuestros Propios recursos De acuerdo con las propiedades Con unas prioridades Claras Y consensuadas Incrementando Los mecanismos De información Y control De nuestras actividades Y buscando esquemas Organizativos Más eficaces El curso Que inauguré Hoy Es el 49 De la nuestra historia El próximo 6 de jun Celebraré En que fa 50 años Que se va a publicar El decreto De la universidad Politécnica de Valencia Que va iniciar Les activitats Al setembre De 1968 Podem estar orgullosos Del que han aconseguit Entre tots Fins ara A la nostra universitat Tenint un professorat Reconegut Estudiants Molt demandats Per el mercat de treball I un equip de gestió Molt professional I qualificat L'obligació L'obligació De l'equip de govern I la meva responsabilitat Com a rector És canalitzar Tota aquesta intel·ligència I capacitat Per a donar Un salt important De millora De tota la nostra acció Ens esperen Anys difícils Però apassionants El valor De la universitat Politécnica de València Dels pròxims anys Dependrà Del treball Que estem realitzant En aquests moments Dels fonaments Intelectuals I organitzatius Que siguin capaços De construir I de la generositat En l'esforç I en el compromís social Que siguin capaços D'assumir No és tasca D'uns pocs Sinó que és la tasca De tota la comunitat Universitària I de la societat Que la sustenta I recolza La construcció Del present Ha de ser La nostra garantia De futur Units Ho aconseguirem Moltes gràcies Aplausos Gracias.